Estamos en un nuevo video y aquí tenemos a un tren allá, mírenlo Ya aquí ya viene pitando por este crucero Mírenlo ya, aquí está Miren aquí toda la fila que está Me voy a bajar Ahí está ¡Sí! ¡Uy! Ahí está Aquí tenemos al metalero Sí es el metalero Era una S-44 S-4721 Y ahorita son las 7.04 De la noche, aquí tenemos a un Al metalero pasando No lo había escuchado ahorita Desde ya, perdón Donde está el crucero de la avenida Modesto Alánis Digo, perdón Donde está el crucero, por allá de Donde está el molino Harina Y aquí estamos todos en la calle Modesto Alánis Por la avenida Dolfo Ruiz Cortines Con un tren metalero Ya tenía mucho tiempo sin ver A la S-4721 Aquí con el metalero En algún otro tren Ya más o menos dejé unos ¿Qué? Unos meses Y aquí está empezando con unas góndolas De Ferromex Y algunas de Ferrosur Ahí se ve un poquito bien Ahora sí me puse más cerca el cruce Para que se viera Aquí va muy rápido ahorita, ¿eh? Y no sé de dónde provenga el metalero Si viene de Ternium, Churubusco O proviene de los patios de Kansas City Dissorten de México No sé si vaya con rumbo hacia Altamira Se me parece que va con rumbo a Altamira O Tampico, Tamaulipas A uno de esos dos lugares se me hace que va Pero se me hace que este No si viene de Ternium O viene de los patios de KCM Pero en el video vendrá ¿Viene de Ternium o de los patios de KCM? Aquí ya ahorita está pasando a gran velocidad Si viene rápido No viene tan lento Como en otras ocasiones que viene mucho más lento Ahí va, sigue pasando el tren Ya llevaba este Un tiempo O sea, me hace que este es que La Esta es la cuarta ocasión que me toca ver al metalero Pasando por aquí A un tren metalero Pasando por aquí con Un KCM Ahí va Creo que está empezando a disminuir un poquito la velocidad Lo veo que está empezando a frenar Se me hace que siempre pasa lo mismo Siempre se empieza a frenar Empieza a disminuir la velocidad Algunas veces siempre pasa que disminue Y disminue la velocidad Sí, sí, está Miren, este es el final del tren Miren Ay Dios Miren, también lleva El AFTL El dispositivo de final del tren Bueno, saludos a todos amigos Nos vemos en el siguiente video Saludos a mis amigos Kansas City Sorqueñanos Arre Manzanares Digo, perdón Saludos A mis amigos Sorqueñanos SKCS Arre Manzanares A César Quintana A Gabriel No, ay Dios Perdón Va de nuevo A Sorqueñanos SKCS Arre Manzanares César Quintana Gabriel AWR Triple S7 Ruedo Al Ferro Aficionado También a Orlando ZTUV Y a Luis Bryan Bueno, saludos a todos amigos Nos vemos en el siguiente video Perdón por la Por donde dije Le mandé saludos a mis amigos Es que me trabé Bueno, saludos a todos Nos vemos en el próximo video Adiós